Creo que ha llegado el momento, ha llegado el momento de comentar eso que está en el ambientillo granadinista, eso que está pululando por encima durante todo este tiempo, por encima de lo deportivo, que está siendo impresionante, una ronda más que pasamos de Copa de Reyes, comentaré un poquito al final de este vídeo acerca del derbi que conseguimos ganar ante nuestros vecinos malagueños, pero creo que ha llegado el momento de comentar el asunto, el tema de la renovación de Ruiz Silva, pero sobre todo lo que es más importante, la renovación o no de Diego Martínez, qué es lo que está ocurriendo, si Diego Martínez seguirá con nosotros o no. Y aprovechando una entrevista que fue, la verdad, una entrevista genial, de las que más me han gustado, de las últimas que le han hecho a Diego Martínez, una que le hicieron en Radio Marca Granada, os voy a dejar abajo en la descripción el enlace a esa entrevista, que está en iVox, por si la queréis escuchar, pero yo voy a comentar las partes de esa entrevista que he considerado más interesantes, que me parecen, la verdad es que muy, muy interesantes, sobre todo desde el punto de vista granadinista, también se habla, yo creo que Diego Martínez se abre un poquito también en cuanto a su sentimiento granadinista, y la verdad es que, pese a lo que han aparecido en los titulares, pese a lo que hemos podido ver acerca de lo último que está hablando Diego Martínez, soy positivo, soy positivo con respecto al futuro de Diego Martínez, y su posible vinculación en el futuro, al menos un año más con el Granada, y os voy a explicar por qué. Vamos a comenzar a escuchar algunas partes de esos audios, y voy a ir dando mi opinión, voy a ir comentándolo. Así que vamos, adelante. Bien, primer corte, os lo pongo. Sí, yo creo que el crecimiento exponencial del equipo, es que es eso, es un crecimiento exponencial, ¿no? Realmente lo que ha hecho este Granada con el fútbol, es lo que aspiran o desean muchos clubes, que hacerlo, pues no en dos años, sino hacerlo en seis, ¿no? Y estaríamos hablando de un crecimiento extraordinario. Pero es verdad, este equipo lo ha conseguido, sobre todo, más allá de los resultados y los logros deportivos, que eran, como tú bien dices, realmente impensables en un primer momento, creo que lo más importante es la conexión, ¿no? Y la identificación de una afición con el equipo, ¿no? Creo que eso traspasa y trasciende cualquier éxito deportivo, ¿no? Ese es el verdadero éxito. Cierto, totalmente de acuerdo con lo que dice. El crecimiento del Granada en estos dos años, precisamente desde que lo tenemos a él como entrenador, está siendo impresionante. Estoy totalmente de acuerdo. Hemos crecido en dos años, lo que muchos equipos soñarían que crecerían en seis, siete años, en el mejor de los casos. De hecho, nos ha colocado en muy poco tiempo en un equipo que está reconocido por todo el mundo, que está en la lucha por entrar en Europa. Un crecimiento impresionante. Fijaros, escuchá el siguiente corte. Lo que sí percibe, pues es el, como percibimos toda mi familia, ¿no? Un cariño en Granada, pues, que al, ¿no? Es decir, estar en nuestra ciudad, porque ya sabéis, ya lo sabéis, que estudiaba aquí, mi mujer de aquí y todo. Siempre ha sido una ciudad especial para nosotros, pero evidentemente es que llevamos tres años que el cariño que nos transmiten en, no sé, en una tienda, en un restaurante, creo que eso es impagable, ¿no? Y es algo que estaremos siempre agradecidos, porque en el mundo del fútbol no es fácil y es siempre agradecer. Me gusta mucho esta parte de la entrevista, porque Diego Martínez ya lo ha hecho en otras ocasiones y, de hecho, lo vuelve a hacer en esta entrevista, no solamente en este corte, sino también en futuros cortes de esta entrevista, en futuras preguntas. Me gusta mucho porque él habla, bueno, habla del cariño que se le tiene desde, en la ciudad de Granada, el cariño que le tienen los granainos y además habla de la ciudad como algo suyo. Él se considera granaino. Y la verdad es que me parece algo realmente bonito. Se siente muy identificado con la ciudad y con el club. También tiene, claro, mucho que ver su familia, su mujer granaina. Y, bueno, de hecho, él siempre ha comentado también en otras entrevistas que él va a fijar, esté donde esté, que él va a fijar como su lugar de residencia granada. Algo que también me gustó y me llamó la atención de esta entrevista, lo podemos escuchar ahora. ¿Y cómo se lleva lo de ser el entrenador de moda? A mí me gustaría que eso, las modas pasan, ¿sabes? A mí me gustaría más que ser un entrenador de actualidad, pero consolidado. Eso es lo que más me gustaría. Porque las modas, eso suena, aunque bueno, sí que me quedo con que afortunadamente alguna pregunta de ese estilo, algún compañero, no sé si tú mismo lo hacías el año pasado cuando empezamos esta maravillosa aventura por primera división. Y que, bueno, y que a día de hoy, pues, alguno siga pensando eso, pues, es positivo porque hemos conseguido darle continuidad en el tiempo. Aunque sabemos como profesionales que nuestro mundo es muy variable, ¿no? Entonces hay que disfrutar el momento. Esta parte de la entrevista es muy Diego Martínez. Él habla muchas veces de esta forma. Y habla algo con mucho sentido, además. Es cierto que los entrenadores, sobre todo los entrenadores, más que los jugadores, están de moda o pasan de moda muy rápidamente. Él lleva estando de moda varios años, con lo cual indica el buen trabajo que está haciendo en un club humilde como el nuestro, en un club pequeño como es el Granada. Y eso a él lo valora mucho, pero también es muy realista. Así que, muy sensato. Muy sensato, Diego Martínez, como siempre. Mirad, el siguiente corte. ¿A Diego Martínez le gustaría alguna vez probar en el extranjero? Sí, sí, sí. Es una cosa que en algún momento si llega la posibilidad y se puede dar, pues sí que evidentemente, yo creo que en algún momento sí que me gustaría probar respecto al extranjero. Y me encantaría ser tan feliz como lo estoy haciendo en Granada. Eso ya sería la odia. ¿Qué le atrae más? ¿Inglaterra, Francia, Alemania, Italia? Eso, yo creo que eso... En la vida no puede. Nunca he pensado yo en el siguiente paso, sinceramente. Nunca... Yo sí me he preocupado y me he ocupado de prepararme lo máximo que podía en cada momento, de ser el mejor entrenador que podía ser en este momento. Lo digo cuando entrenaba juveniles o cuando entrenaba en tercera. Y nunca he pensado en el siguiente paso como tal, ¿no? Concretando. Oye, ¿qué te gustaría? ¿Qué no te gustaría? No, yo creo que estoy encantado donde estoy. Estoy feliz. Tengo la oportunidad de dirigir a un equipo de jugadores extraordinario, un equipo técnico donde hay una complicidad magnífica, donde hay conexión entre todos nosotros. Y encima, pues, estamos haciendo unos resultados extraordinarios, ¿no? Por lo tanto, vivir el momento que... Esto en el fútbol es muy difícil. Vale, aquí entramos ya un poquito más en faena. Le preguntan si le gustaría entrenar en el extranjero. ¿Él es un profesional? Pues claro, claro que le gustaría. Como profesional, a cualquier entrenador, a cualquier profesional en su ámbito, a quien no le gusta mejorar. O sea, él como un profesional más, pues claro que le gustaría estar en el extranjero. Además, en una parte de la entrevista dice que una de las cosas que más le gusta es viajar. Yo puedo entender un poco su forma de pensar porque me siento muy identificado con muchas de las cosas que dice. Además, tenemos la misma edad. Me siento muy identificado con muchas cosas en las que cuenta. Y de hecho, yo ahora mismo, en este momento, estoy trabajando en el extranjero. Se aprende mucho. A nivel vital, él ve el comportamiento de personas de otros países. Así que entiendo perfectamente que él, a nivel profesional, quiera entrenar en alguna ocasión, en algún momento en el extranjero. Pero ya vamos entrando ahí un poquito en lo importante, en lo que más le podemos sacar a esta entrevista con respecto al futuro de entrenador del Granada, al futuro de Diego Martínez. De hecho, en la siguiente pregunta ya entramos de lleno en lo que a todo el mundo le interesa. Mirad, vamos a escucharlo. Quieren saber cómo está el tema de tu posible renovación con el Granada Club de Fútbol. Mismamente, la peña del Granada en Francia. Hola, Diego. Tus planes de futuro, por favor. Gracias por hacernos soñar. Pase lo que pase, te estaremos eternamente agradecidos. Jorge Sarabia dice, preguntarle si es consciente de la importancia que tiene en la historia del club y actualmente en la ciudad y decirle que le queremos y que sepa que esperamos que esté aquí muchos años más y si por desgracia se va, le apoyaremos allí donde esté. Carlos Roca, ¿es usted consciente de lo que supondría para la sociedad granadina su marcha? Renueve, por favor. Se lo suplicamos. Bueno, es que hay un montón, hay un montón, Diego, en este sentido. Y luego ya, con un poquito más de cachondeo, Geno Calmar, un usuario que se hace llamar Geno Calmar, dice, ¿es consciente de lo que supondría para la población granadina el hecho de que no renueve? En caso de no continuar ligado al Granada, ¿le parece un buen destino la Corte Penal Internacional de la Haya para ser juzgado por delitos de lesa humanidad? Nada más, gracias. Bueno, yo lo he comentado esto, claro, ¿no? Ya hasta el final, al final de temporada, pues era cuando tomo una decisión, hasta ese momento no, no quiero desviarme de lo importante que es la competición, ¿no? Estamos en un año muy atípico, muy atípico, está siendo un año con muchísimas adversidades y todo lo que queremos es estar focalizados en el presente y cuando finalice la temporada pues será el momento de analizar todo y tomar una decisión. Así lo sabe el club, lo sabe todo el mundo y lo único que quiero es estar focalizado en el presente que nos quedan muchos momentos bonitos por vivir. Pero el cariño de la gente está ahí y entiende también que ese nerviosismo, esa preocupación de decir, por Dios, que renueve ya a Diego Martínez porque haría feliz a todo el granadinismo. Yo creo que lo que le hace feliz a la gente es ver a su equipo competir como lo hace cada día, el tener 27 puntos, el estar en 16 sábados de final, el ver que cada vez que se ponen esta camiseta todo este equipo lo damos todo, intentamos mostrar nuestra mejor versión y eso es lo que pone feliz a la gente y eso es lo que intentamos. A partir de ahí, como ya te dije antes, todo en su momento y cuando llegue su momento será el momento de pensar en otras cosas. Pero yo creo que ahora mismo todos tenemos que estar muy en la competición, tenemos retos muy difíciles pero también muy bonitos por delante. La pregunta clave de la entrevista, ¿cuándo renueva? ¿Cuándo, Diego? ¿Cuándo nos va? a decir, por favor, que te quedas un año más con nosotros. Vale, no quiere dar esa respuesta ahora. ¿Por qué? Los motivos. Bueno, claro, nadie estamos en la cabeza de Diego Martínez, nadie podemos saber qué es lo que está pensando, qué es lo que piensa de su futuro. Nosotros podemos imaginar muchas cosas y seguramente todo lo que nos imaginemos y todo lo que digamos pues a lo mejor no será lo cierto porque lo que está ocurriendo realmente solo en la cabeza de Diego Martínez está. Aunque sí que en esta entrevista va algunos apuntes muy interesantes que precisamente es lo que vamos a escuchar justo después de este corte. Aunque este es el corte que más esperaba a todo el mundo, la pregunta y la respuesta que más esperaba a todo el mundo, sin embargo ahí para mí lo más interesante llega justo después de esto. es decir, aquí me entra un poquito de bajón porque pienso, pienso, a ver, si quiere esperar a final de temporada no como el año pasado que renovó sin esperar a final de temporada y sabe que además eso da estabilidad al club, si lo que quiere es eso es que seguro que se va a ir. Eso es lo primero que se nos viene a la cabeza a todo el mundo. De hecho, lo vi mucho en las redes sociales y yo pienso igual la verdad. Llegado hasta este momento de la entrevista pero en el final de la entrevista remonté. Me vine arriba. Me vine arriba. ¿Por qué? Bueno, pues lo vais a escuchar que no sé si lo habréis escuchado toda esa parte final de la entrevista pero si no este es el momento esta es la oportunidad lo vais a escuchar y vamos a ver por qué considero por qué pienso yo que no está tan claro que Diego Martínez no vaya a renovar. Tampoco está clarísimo que lo vaya a hacer pero yo creo que a él le gustaría continuar lo que pasa que quizás poniendo ciertas condiciones que no las sabemos que no ninguno de nosotros las sabemos porque no estamos en el interior del club y porque no estamos en la cabeza de Diego Martínez y tampoco el director general no lo sabemos pero no todos son malas noticias en esta entrevista. Bien antes de llegar a ese final majestuoso bonito antes de llegar a eso algo muy interesante en muchas ocasiones se ha hablado de la relación de Diego Martínez con digamos con la propiedad con los propietarios bien pues en el siguiente corte Diego Martínez habla sobre eso y bueno tampoco es tan malo lo que dice podría ser mucho mejor desde luego pero tampoco es tan malo lo que dice vamos a escucharlo fijaros ¿Alguna vez ha hablado con Rentao Yi? Bueno sí he hablado una vez con no con Rentao Yi con su consejero y con con su consejero y con y con Sofía vamos ¿Y qué te transmitieron? A ti te lo voy a contar A mí no pero escúchame a mí no pero a la audiencia de Radio Marca no bueno ya fuera broma fuera broma era una coña lo que yo lo digo así no simplemente pues para pues bueno transmitirnos su apoyo transmitirnos que están muy muy contentos con todo lo que estamos haciendo y y bueno simplemente pues todo todo en el en un tono ya te digo positivo para valorar lo que está haciendo el equipo para felicitarnos y bueno y comentar un poquito pues cosas de generalidad desde la generalidad de nuestra como club y y nada y muy bien la verdad bien no he hablado directamente con Rentao Yi el que todos hemos descubierto hace poco que realmente era el dueño del Granat yo creo que incluso él mismo no no sabía que él era el dueño es decir ellos también han estado en un oscurantismo en este asunto que nosotros como aficionados lo estemos no debería de ser así deberíamos de conocer todos los asuntos pero bueno puede entrar dentro de la normalidad pero que un trabajador tan clave además del club no sepa qué es lo que está sucediendo realmente con la propiedad del club pues es inquietante quizás por eso ahí es donde esté en su duda de si continuar o no no tanto por su sentimiento de apego con el Granat que es evidente que lo tiene que lo tiene mucho además y que además yo creo que cada vez lo tiene ese sentimiento más profundo aún así dentro de lo malo no es tan malo relación cordial le han dicho que están contentos con él y bueno bien bien la parte final de la entrevista para mí es la más interesante más interesante incluso que lo que acabamos de escuchar de cuándo va a renovar o no mira hay un oyente del programa que manda un audio y que le hace una pregunta muy interesante que yo no sé si vosotros pero yo en algún momento también me la he planteado y me parece aún más interesante la respuesta de Diego Martínez vamos a escucharlo con detenimiento buenas tardes señor Martínez usted ha conseguido como entrenador del Granada Club de Fútbol ser un equipo reconocible admirado respetado un equipo donde siempre se está diciendo en los medios de comunicación que sabe lo que juega muy interesante un equipo comprometido un vestuario maravilloso eso es gracias a su labor y a su equipo técnico así de claro pero mi pregunta es la siguiente usted cree que el Granada Club de Fútbol como institución tiene capacidad de mejora y conseguir estar siempre o intentarlo estar en la élite del fútbol español muchas gracias y lo dicho gracias a usted por conseguir lo que nos está dando este año que es imborrable gracias señor Martínez pues hombre muchas gracias por sus palabras al oyente y de corazón se entiende un poquito la respuesta de Martínez pero es que me parece muy bueno escucharlo lo que tengo claro es que es un sentimiento que el sentimiento ganadimista ha pasado por muchísimas etapas por muchísimas categorías y siempre siempre ha sido un sentimiento muy intenso y muy yo creo que muy nuestro ¿no? muy 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 especial ¿no? es un sentimiento muy especial entonces lo que lo que sí tengo claro es que ese sentimiento mueve montañas y entre todos lo que tenemos que intentar es conseguir que que cada reto que nos propongamos en cada día en cada año pues pues intentar cumplirlo ¿no? ¿qué va a pasar en 20, 30 años? pues quién lo sabe eso nadie lo sabe ¿no? lo que sí está claro es que el equipo y este club pues ha crecido muchísimo en los últimos en los últimos años tenemos una ciudad deportiva ya volvemos a estar en primera lo que ocurre es que en el momento que pensemos que eso se va a dar porque sí o que nos creamos algo que que no somos es el momento que empiezas a a fallar y el momento que 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 todo eso puede empezar a caer entonces yo creo que lo más importante es ser humildes ser conscientes de lo que somos y y e intentar cada año pues seguir pues bueno creciendo en la medida de nuestras posibilidades habrá momentos que crezcan muy rápido como estos dos últimos años habrá otros momentos donde donde ese crecimiento pues sea más más plano más llano pero pero intentar siempre tener una tendencia positiva ¿no? porque al final los clubs las trayectorias de los clubs tienen que ver con con momentos de todo tipo ¿no? entonces ahí es donde hay que estar fuertes y ahí es donde el sentimiento creo que es donde cobra una especial una especial importancia y sobre todo hacer las cosas desde el corazón y con coherencia vuelve a ser muy sensato Diego Martínez en la respuesta y vuelve a gustarme mucho de nuevo que por la forma como habla por la forma como cuenta las cosas él siente el granal como algo suyo es más voy a ir voy a ir más lejos todavía y no solamente por lo que dice ahora sino por lo que dice en la parte final de justo en la última respuesta de la entrevista que la vamos a escuchar justo ahora y que está relacionado con esto que voy a decir ahora yo creo que a él le encantaría realmente a él le encantaría le gustaría mucho que formar parte de ese granal luchando por la parte de arriba de forma constante y digamos que él formara parte de ese cambio de chi en el club que en vez de seguir siendo un club como lo somos actualmente porque esto que está ocurriendo ahora es accidental seguramente pero dejar de ser un club que lucha por no defender que defiende de vez en cuando que asciende que en vez de luchar por eso realmente pues no sé nos asemejamos a un Villarreal por ejemplo que nos asemejemos a incluso un Celta de Vigo que son equipos que suelen estar ahí siempre rondando los puestos europeos que deben cuando llegan a alguna final o que llegan a algún puesto o alguna eliminatoria importante en competiciones europeas yo creo que a él le encantaría le encantaría formar parte de ese granal por la forma como lo cuenta y por la forma como dice me parece súper interesante la pregunta que hace este aficionado yo me la he hecho alguna vez sería un sueño que eso fuera así pero yo creo que Diego Martínez da las claves hay que seguir siendo humilde imaginemos que ahora tenemos estas dos muy buenas temporadas imaginemos que volvemos a entrar en Europa de nuevo por ponernos en el mejor de los casos y que el año que viene luchamos por no defender bueno puede asumir que eso puede ocurrir no empezar a criticar lo mal que se están haciendo las cosas mal ambiente más rollo a ver eso siempre va a existir pero quiero decir que no se haga a nivel general que no lo haga todo el mundo yo creo que eso sería la clave para crecer realmente de forma importante el Villarreal descendió hace poco a segunda división y nada más ascender de nuevo a primera división ahí está en los puestos europeos de nuevo por cierto el Villarreal nuestro próximo rival bien pues vamos a escuchar el broche el broche perfecto de esta entrevista fijaros vamos a escucharlo y la última con la que siempre acabamos un sueño por alcanzar puede ser personal o puede ser profesional eso me lo quedo para mí pero uno con el Granada es con el Granada un sueño es con el Granada pero eso me lo quedo para mí y si se cumple lo haremos público la pregunta es muy amplia el que entrevista le habla de que puede ser algo deportivo o algo general en su vida que qué sueño le gustaría cumplir sin embargo Diego Martínez entra en el barro o sea entra en el barro totalmente dice que su sueño es con el Granada que no lo va a contar y que si alguna vez lo consiguiera lo irá precioso no era muy positivo en cuanto a la renovación de Diego Martínez veremos a ver qué es lo que pasa a final de temporada desde luego es alguien que se merece todo el respeto y que se merece que respetemos su decisión por supuesto ojalá continuara ojalá siguiera porque yo creo que eso de lo que él habla de ese crecimiento que es posible con el Granada con él sería mucho más sencillo entre comillas porque no es algo fácil pero él le daría la estabilidad al club que el club necesita y precisamente por ese motivo queremos que Diego Martínez renueve ahora ya por la estabilidad que le daría al proyecto pero hay que respetar su decisión por cierto no se puede ser más elegante incluso con el Málaga equipo al cual hemos eliminado con un partido muy serio digamos de los no tan titulares del equipo muy buen partido por fin por fin de Fede Vico muy buen partido de Soro que se fue con molestias pero lo hizo muy bien Jorge Molina que va a lo suyo él sigue a lo suyo ahí sin ruiditos sin nada el máximo goleado del equipo ya 8 goles lleva en esta temporada entre todas las competiciones muy buen partido también de Tequi se nos descubrió que otro otro jugador del centro del campo como es Afi también Diego Martínez lo comentó quiere irse del equipo bien si no está teniendo minutos es algo comprensible yo esos minutos que podría tener Afi yo se los daría a jugadores de la cantera como Aranda o Isma Isma Ruiz jugadores que que van que están pidiendo tener minutos así que bueno ni tan mal si Afi se va pues ni tan mal este vídeo ha sido un poquito más largo de lo normal yo creo bajo mi punto de vista que merecía la pena escuchar esta entrevista con detenimiento no está entera lo que yo he puesto no es la entrevista entera pero si las partes más interesantes que yo he considerado para finalizar os voy a dejar el vídeo una parte del vídeo de la rueda de prensa post partido frente al Málaga de Diego Martínez que demuestra que tío tan elegante es y como sabe perfectamente de dónde ha salido y dónde está ojalá continúe mucho tiempo con nosotros os dejo el vídeo esperemos ganarle al Villarreal cosa que será muy complicada y por supuesto a seguir disfrutando de la semana chao lo que sí quiero comentar y poner en valor al Málaga Club de Fútbol a Sergio Pellicer y a sus jugadores he visto muchos viejos conocidos en el rival jugadores que he tenido la oportunidad de dirigir y quería ponerlos en valor porque después de todos los problemas que están teniendo de todas las circunstancias que además nos han tratado muy bien aquí en Marbella en pretemporada y hemos podido compartir no solo el partido amistoso sino alguna conversación la verdad es que tiene muchísimo mérito darles mucho ánimo toda la sorte del mundo para su liga en la segunda división y que sus vecinos de Granada le desean lo mejor gracias a todos